Otra más y este dolor no se ve Entre más tomo más me pierdo entre sus redes Estoy a punto de acabarme la botella Pero ay que triste sigo pensando en ella Estoy a punto de salir e ir a buscarle Estoy pensando seriamente ir a rogarle Pero es más fuerte el orgullo que me detiene Se ha vuelto en llanto, dijo que no me quiere Y los tragos de alcohol No son la cura pa' calmar este dolor No son suficientes pa' disipar su amor Pero ay que triste sigo pensando en ella Y los tragos de alcohol No son la cura pa' calmar este dolor No son suficientes pa' disipar su amor No son la cura porque no puedo olvidarla Y le dije cantar barraza Que la traigo aquí en el pecho Ay que va mamacita Y los tragos de alcohol Y los tragos de alcohol No son la cura pa' calmar este dolor No son suficientes pa' disipar su amor No son la cura porque no puedo olvidarla No son la cura que no puedo terminar No son suficientes pa' Calmar este dolor No son la cura pa' decirle No a el pecho de alcohol No son la cura pa' ciri Y los tragos de alcohol No son el pecho de alcohol No son la cura pa' aliance Y los tragos que no puede olvidarla Gracias.